Que metan a nominar a una pinche india que dice Si señora, no señora Si señora, no señora Y que la metan a una terna, a la mejora de los A mi me parece, es exagerado No lo vayas a publicar porque se le viene a ser robado Te voy a decir una cosa Yo creo que están para premio, pero no para mejora No mejora actriz, revelación O sea, ni ella ni Marina Hola amigos, solamente para decirles que estamos aquí en una comunidad en el DF Disfrutando con mi querida Isaura Espinoza, Raúl Reynoso, mi querido Sergio Goy Gilberto y Verónica de Anda, Omar Goy Estamos disfrutando aquí, disfrutando el Día del Amor y la Amistad Solamente quería decirles que los quiero mucho Les mando muchas bendiciones